Hola, espero que estéis bien y que vayáis progresando con la guitarra. Hoy vamos a ver el primero de los dos solos de soleá que compuse hace tiempo. Fue una de mis primeras composiciones. Años después compuse otra soleá titulada Ciudad de las Torres. Voy haciendo cada parte primero a velocidad tranquila y después lenta y explicando. Ya sabes, puedes cogerlo todo o partes. Entonces, ponemos la cejilla al 1 y empezamos. ¡Gracias! Bueno, hasta ahí. Vamos a ver primero el arpegio, que lo hacemos como poniendo este La, pero aquí. El índice está en el 8. Primero hacemos el bajo con la 6ª. Arpegio hacia arriba. Bajo con la 5ª. Y subimos al arpegio en la 2ª. Y otra vez. ¿Vale? Cuando terminamos de hacer el arpegio este, subimos la mano. Y hacemos otro arpegio desde la 2ª. Música 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 Esto lo hacemos después de los tres rejeos Música Entramos con los dos dedos de Do Música 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 Vale Vamos ahora Por la primera falseta Porque esta la vamos a considerar Esta anterior como entrada Música 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 Vamos a dejarlo ahí Vamos a ver como es esta falseta Ponemos como el Re Este Música 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 bueno, y después de esto viene una falsetita corta y ahora ya entra el trémolo vamos a ver como es esta falsetita y viene el trémolo y viene el trémolo bueno, vamos a dejarlo ahí el trémolo empieza así ponemos este acorde que sería como un mi novena hacemos un rasgueo y vamos a la sexta después de la sexta entramos aquí vamos a ver como un mi novena y vamos a ver como un mi novena y vamos a ver como un mi novena y vamos a ver como un mi novena 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 y 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 vamos a ver como un mi novena El rebate del trémolo empieza aquí, con cejilla en el 7. Seguimos. Bueno, los rejeos empiezan aquí. Ya sabes cómo do, pero con el dedo chico aquí. Y este es lo mismo, pero con el dedo meñique abajo. Todos en el mismo traste. Y este es lo mismo. Bueno, vamos a por la siguiente falseta. Hasta aquí. Y este es lo mismo. Vamos a ver eso. Vamos a ver. 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 falseta con un rilón hacia abajo. ¿Has visto? Con la segunda, esa es la segunda. También con la segunda. Y vamos con los rasgos finales. Música Vamos a ver cómo es ese final. Los rasgos son aquí. Música Bueno, termino agradeciendo como siempre vuestros comentarios y me gustan. Espero que lo visto os sirva y hasta la próxima. Música 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 Música